El Club Deportivo, el Verde Pucará, en Lima, te invita al mega evento chotano más grande de mayo. Este domingo 15 de mayo, en el Estadio Musca, desde el mediodía llegan los más espectaculares artistas. Por primera vez, en la primera vez, el ídolo del Perú, el 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 Perú. ¡Luz Sánchez! ¡Luz Sánchez! La más hermosa chotana. Además, prueba en familia, los más ricos platos típicos, con la sazón auténtica de chota. Este domingo 15 de mayo, todos al Estadio Musca, Musca, desde el mediodía, agradece el Club Deportivo, el Verde Pucará.